Buenos días guerreros guerreras, bienvenido a un nuevo vídeo de UGK99, de Vice-GP99, nos encontramos en Fuente Álamo, vamos a dar una vueltecita a este circuito. El circuito tiene 170 metros cada vuelta y ahora vamos a ver aquí que este es el paso por longitud que tiene 12 metros 12 metros hay que cambiarlo porque si tiene 170 al mínimo tendría que ser el 17, este de aquí y aquí se giraría se continúa por aquí y la rotonda que la verdad es que estaba muy guapa que creo que no tiene mucho grip el terreno hay que tener un poquito de cuidado y aquí se finaliza, tiene un poquito de subida, crees que no es el recorrido y eso pues te exige mucho, es un circuito exigente porque al tener la subida pues cuesta más y bueno, la verdad es que está muy bien, circuito chiquitito y muy cómodo